¿Dónde provienen los toribenitos? ¿De qué colegio? Bueno, en realidad, muchas gracias por estar en el programa. Ellos vienen del RIMAC, del Colegio Externado Santo Toribio. El del Colegio Santo Toribio. ¿Y hace cuántos años está fundado este coro, padre? Actualmente ya vamos a cumplir 21 años. 21 años. Y en sus 21 años han logrado ahora sacar su primer compact disc. Recién, sí, después de 21 años hemos sacado el compact. Hemos sacado muchos cassettes o discos, pero es el primer compact. ¿Y el videoclip también es la primera vez que sacan un videoclip? Sí, también, porque siempre ha costado bastante esfuerzo, digamos. ¿Y no? ¿Estará terminado antes de la Navidad? Pienso que sí, el sábado o lunes ya está por acá. Bueno, y acá podemos mostrar un poco lo que es. Ahí lo tiene. Gracias, amorcito. En nombre de los toribenitos, quiero entregarle este compact disc que ojalá que a usted le guste. Seguro que me va a gustar. Muchas gracias. Muy amable. Este es el compact disc de los toribenitos que trae canciones de Navidad. La ronda de Navidad, Canta Rey y Bebé, Huepa Huepa E, que es el que nos van a hacer, Noche de Paz, Jingle Bells, Ven a mi casa esta Navidad, Los Peces en el Río. Y ustedes seguramente ya quieren escucharlo. Gracias por el obsequio, Padre Aquino, y gracias por el obsequio. Ahora mismo ellos nos van a interpretar dos canciones. La primera, Ronda de Navidad y Huepa Huepa E, así se lo pronunció. Huepa E, Huepa E. Huepa E, Huepa E y Ronda de Navidad. Nosotros, mientras ellos están cantando, también vamos a dar la bienvenida luego a los representantes de las primeras firmas que se acercan en esta Navidad. Como siempre, los toribenitos son las personas que un poco nos amadrinan la Navidad. Siempre los solicitamos por estas épocas y siempre tenemos el gusto de que ellos están como queriendo venir. Muchas gracias. Padre Aquino, ¿algo más que agregar? Nuevamente, muchas gracias a su programa y saludar a todos, de verdad, y que estamos muy contentos tal vez de llevar en Navidad la alegría y la paz a todos los hogares. A ustedes, Padre Aquino, escuchar buena música ahí hecha por ustedes no es cosa fácil, así que adelante, no es cosa fácil de conseguir, así que adelante. Esto es facilísimo de escuchar. Los toribenitos y Ronda de Navidad. El aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!